Música Apúrese A la gran torta Porque como usted no se puede Ay Mira aquí yo este pásalo ni hiciste Hasta allá anda Viste Viendo a ver todavía ha dejado piso encarrado Y yo anda Miren Miren Yo quisiera recuperarla Música ¿Para que me dice a mi si yo no tengo piso pues? Música 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 para una astucia, para sacarle toda la plata para vendar mi clon deje de estar hablando de pistas porque hay gente huyendo tal vez, bueno uno ni la mira a veces cuando viene a ver a veces que la gente se queda foqueando cuando viene a ver, ya le han robado y lo han tejado en la vil calle pero nosotros a diferencia de carmelo que se ha quedado en la vil calle nosotros tenemos esto, contamos con esto pero no me va a cambiar por aquí el padre ah aquel hijo puede traer buenos propósitos conmigo aquel hermano pero yo soy de ex cuate hace años hemos hecho negocios en vez de ir para vivo o para bobo pero como la empresa nunca puede fallecer pero ya eso no lo vamos a discutir lo que si vamos a discutir es de que forma le vamos a dar de darle donde le duele a ver hay otras peores hay otras peores todavía es como y cual es la prisa que llevas hay que puchicos trae hay que enojado anda y a la definición y como se desenvolve el tema aquel ahí de veras y como esta la cosa ahí pues mas ratito va a pasar de que pase de que pase pase de que pase pase como era y si se iban a pasar y si se iban a pasar de la casa y que me decía que la bolita aquí no me lavan y nosotros le dijimos ahi le pegó las dos patadas le pegó pues como estuvo el rabo ahí quien le fue el mero campeón aquel señor lo saque de la casa como allí estaba en el patio estaba en el patio del y allí no podía perder pero ya hablando a las cabales a la definición quien tiene las mismas palabras es la mujer y allí aunque usted diga que no y si ella dice que si es si ajá como considero que allí es el ambiente es que tiene la razón pero y que quiere volver a regresar eh no no creo ay pero eso es mi manita gana de quitarle la viaje oye oye tengo miedo a eso oye 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 hay que quitarle una mujer a usted a mi a mi a mi a mi a mi a mi pobre pobre parda siquiera ella siquiera ella salió de la casa va con la excusa de que de que este de que se iba porque ya no tenía piso ajá y allí otra van con la excusa de pedir que están embarazadas a la hora de este otro pues el embarazo pero que viste van se van de que miren ahí yo estas pláticas a mi ya no me interesan de lo que ustedes si a ustedes no se meten eh lo que voy es muy preciso a traerle una pastilla ahí a mi amor holguita y que tiene la holga tiene un dolor de cabeza que es y algo con bolina si a esta embarazada no no pues todos tienen embarazadas a la jenica y a la holga darwin de casualidad se no ha visto a la jenica la verdad no eso pero va yo me voy porque la holguita esperen solo una pregunta antes de que se vaya esperen ese hombre muy muchacho como cuantos días tiene usted que se fue así a buscar trabajo y que espero que te le ha to vas a ver un peludo no 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 se quien es a por fin la jenica y el se va a ver bueno yo ya me voy porque la bolita esta de vacía con un color de cabeza si es que este boludo tiene pulto mire si si ese boludo tiene pulto va pues va pues va pues este es el árbitro aquí mire aquí usted yo no se no se como es que lo comunicamos nosotros y ya tenemos yo ya y el excusa también ya la tenemos mechito va a sentar con la papita que tío y va a ser por la holga por la holga si o no pues si es que pensamos lo mismo pero es el árbitro la bien va aller enième Tiene un gran pulso Y lo más serio es que la Jennifer estaba encostida de otro cuando ella la valió Pues eso sí, eso sí es tener pulso Ahí yo no le respondo porque entonces Mejor ni se atreva a tocarme Y vamos a ver si esta mechito para que quede en la albarda Este rabi que no se cura Me iba a venir Y nunca viene De saber que le ha pasado Al fin que te veo sin artilla Al fin que te veo Pues si te voy a felicitar Me estas felicitando porque no esta mi amiguito conmigo Ah si amiguito, después casada para matar ¿Si? ¿Si? ¿Algún problema? Usted se complica por cositas insignificantes Usted se complica con la cuñada por cositas así ¿Como que cuñada? No que si, bueno que ahorita solo son amiguitos Ay este no me había gustado ¿Y que pucha que fue Laura? ¿Y que estas haciendo vos aquí? Esperándolas estoy Ah estuvieron en la casa mira Ah han quedado de verte Si Ah pues ya va a venir Es que vamos a ir a jugar Ay Ah pues ya va a venir Ya va a venir porque Es que ustedes demás ¿A que hora quedaron de verte? Me dijo que Trrr Quiero ver Por ahí Ah pues con razón ha venido muy antes De hipotación que siempre repite El buchito ya va a venir por ahí Ya va a venir por ahí Que bucho No le voy a decir a la cara Porque en verdad yo la respeto ¿Cállate? Saluda Saluda Tengo dioses vos Tengo dioses tampoco vos Me ha hecho un pedazo Me ha hecho un pedazo Es lo mejor Nos vamos a seguir en lo que estamos Si no la va a felicitar otra vuelta No hay que quédeme Ay déjenmelo a mi la ahorita Yo me voy a cargar de él Casi villo Se complica por pequeño Espérenme que vamos a ir a ver Si esta mentito en la mata ahorita Mecho 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 Venga me puchica Estaba firmando Con permiso Mecho ¿Qué le pasa? Ay Carmelo Usted no sabe Carmelo Pucha Carmelo Pucha Carmelo Póngale por ahí Hombre Mira va a elegido Los van a asustados Es que no venido en carnet Esos van a asustados Es poco A lo que le vamos a decir Todos sabemos que usted esta dispuesto a hacer Lo que sea Por su hija Carmelo Ya sabe de quien le estamos hablando Ah de Gorguita Por si esta pasando ahorita por un momento difícil Y no tienen nada Carmelo No tienen nada ¿Qué comer o qué? De todo mencho Pero Nos va a salir en el cuerpo Nada más que lo estamos hablando de la vida Es que mire Carmelo Y eso es lo más triste Que no tienen nada No tienen piso para que No tienen plata Y esta bien enfermo Esa bicha esta con una enfermedad que Pucha Como se fijó que acá el día le quedaron unos centavitos a usted Por el día de la chiviada Por eso que Ella nos dijo Va a decirle a mi tío A mi papi Mi papi Si papi ¿Qué si me hace el favor? Pues yo me lo aplico Y como no lo vamos a aplico Si ella es la que lo vende Si ella es una amiga de nosotros Ella lo vende Y me dice Puchica Pero ni se aplica Ni la quiere quizás Como que no Si la amo Usted no la quiere Carmelo Como que no Por la mamá Andamos más preocupados nosotros Pues no Yo me lo que viendo que ustedes andan casi llorando Carmelo Si esa bicha esta enferma Mencho Puchica Entonces quiere decir que ustedes han estado allí O han pasado Coman Ay ¿Cómo es esto? Mi No No Es que nosotros llegamos a comprar Y ella La vimos Nos vimos El movimiento Que es la tensión Que ella tiene ¿Qué vas a querer? Nada Eso Solo Me abrieron la red Y Pum El suelo Ella es mayor No me acuerdo No No Ah cuando yo fui a llamarme las manos Que no se acuerda Y porque si quedan así Ustedes son pensativos Los otros La hipota esta grave Mencho Mencho Están grave Mencho Vamos a ver Vamos a ver No Como va a querer que se vaya Si usted no puede dejarme su Siempre está dormida No se le hable Porque además no la hay sola Cuídela Se logra hacer mas por ahí Ah pinche chamaco No la dejes sola No la dejes sola Es camelo Vamos a ver nosotros con ella Y vamos a verla Cómo va a preocupar a su señora si ella es la mamá de su puta Ay, déjela que duerme en pan No, ella está durmiendo Chica, va a hacer algo o no va a hacer algo Yo voy a hablarle a ella No voy a hablarle a ella No, es que tengo que decirle a ella Es que nosotros Pero como venimos cansados Es que ella nos mandó a decirle A decirle a usted Que si le pudiera Prestarle unas chirilicas Mencho Mencho Por eso venimos nosotros Yo pienso que no hay mucho que decirle a ustedes Ella nos mandó, no tienen nada Mencho Mencho está enferma Y ella lo que necesita es algo Para ir a decirle al doctor Me pongo Oye, ¿por qué está diciendo algo como discollo? Mencho, va a ir o no pues Espérese, espérese tantito que yo Miro a ver qué capacita ¿Verdad? Si, ahorita no puedo ni pensar Dígale rápido Dígale rápido Ella nos mandó a ver si usted le prestara un visillo Y algo Mencho Es su hija Mencho Lo que usted tenga también Lo que usted quisiera Y en total Ella nos dijo que la tiendita Ay va dando Pues a ver si Que mañana ella le va a pagar Uy chica Carmel Es mi amiga Mi amiga Y es nuestro secretador De cabeza también Y no me mientes mucha Cuántas veces le hemos mentido Mecho Porque recuerdes de que Vale entonces vamos a hacer así pues Voy yo con la madre mía y tal No Carmel y cómo no me mía Que lleva a poner en la misión Mecho pues Dele, 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 dele Dele, dele, dele Chambre Mecho Lo que tenga Lo que tenga vaya sacado Vaya pez Apúrele, apúrele que ya caíste Pajito Echa la patilla Echa la patilla Echa la patilla Me piéndolo bien ¡CARMELELO! Paj Adormida No la despierto Pues si mi papá ¡CARMELO! Aquí vengo papá Pues si, 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 si Yo allí tenía un poquito de eso Porque Mi amor dijo Que más allá de un futuro Ponerle Un medio negocio Y todo Puse Carmen Yo odelo la pez Pero usted sabe que Es una buena causa Carmen Es su hija Mencho Yo sé que usted la quiere No, yo sé Está enferma Está enferma Así ha caído Vaya entonces Eso es lo que yo tengo ¿Verdad? Ay verdad Pero lo quería mamá ¿Y a dónde está pues? Para llevárselo ya Mira La boca me va a morir Vaya entonces Esto le voy a darte Lo que tenía en nuestra borrada Ay mamá Que para un negocio Esquerillano Uhhh 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 Mmmmmmm Vaya entonces Ay ¿Porque la quiero mucho? Ay Ay Que bastante Lo van a meterse de ella Nosotros Vamos a meterse de ella Ella tiene un grande Ay Que bastante Lo que tiene Toda la mano Adálelo Juan Bueno que antes Yo lo voy a agarrar Vaya Pues se los doy Porque yo la amo a ella Vaya mentira No No ¿A quién ama a Carmelo? Ella estaba trago A mi piensa No No No